Es una liga Muy bien Ebe, otro regalo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Mira! ¡Guau! ¡La muñeca de mi sol! ¡Caso! Una gota es... ¡Gracias! ¡Guau! ¡Bebé! ¡Guau! ¡Bebé! ¿Cómo se llama? ¿Sofía? ¡Mira! 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 ¡Guau! ¡Mira, Pepe! ¡Mira, Pepe! ¡Mira, Pepe! ¡Abélo! ¡Oh,aré, lo tengo! ¡Mira, Pepe! una cama de faiduna una cama de faiduna sábana el regalo más grande yo la agarraba una cocina ayuda 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 se cae se cae se cae no se come del piso no se que es un guau que es un chucky guau eso un escuibor ala que cosa es Sofía? un patin de saluna oh bravo aqui esta el otro par mira te gusta te gusta? te gusta? si me gusta ah si ya conoce tiene para que patine te gusta